¡Gracias! No quiero ver Y esta metas Ha venido otra vez Y no lo quiero ver Nos va a dormir Nos irá igual Yo no quiero estar sin ti No lo quiero superar Continuaré En que te irás Solo puedo aceptar Necesitas descansar Y te querré Cada día más Aunque ya no estés aquí Y él nunca sea jamás No lo quiero Cada día más Solo queda No lo quiero ser Siempre está Como siempre Siempre está Como siempre Siempre está Te vas 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 ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.